El apoyo del gobierno al deporte nacional sigue arrojando resultados positivos. En los 17º Juegos Bolivarianos Perú 2013, Ecuador alcanzó la meta propuesta por el Ministerio del Deporte. Hasta el jueves, la delegación ecuatoriana había conseguido 60 medallas de oro, ubicándose en el tercer lugar del medallero, solo debajo de potencias como Colombia y Venezuela. Ecuador está ganándose un nombre a nivel internacional, con este apoyo tan importante del gobierno nacional, y nuestros deportistas muy contentos por el apoyo recibido y por supuesto por cosechar triunfos para ese hermoso Ecuador. La producción ecuatoriana sobrepasó las expectativas, más si se considera el número de habitantes que tienen los países en mención, por ejemplo, y las medallas obtenidas. Aquí hay materia prima, tenemos los chicos, tenemos los jóvenes, hay que hacer un trabajo serio, un trabajo planificado, un trabajo técnico, profesional en lo técnico. Deportes como racquetbol, escalada, karate, atletismo, ecuestres, entre otros, alcanzaron 100 dos triunfos en la justa bolivariana. Como nunca antes, los deportistas ecuatorianos solo se preocuparon en competir y se sintieron respaldados por las autoridades de turno. La verdad es que nos ha impresionado, nos apoyan bastante con el entrenamiento, con todo, súper bien. El apoyo nos da una parte económica y además que todos están pendientes a cada momento, vinieron acá dirigentes y todo desde el ministerio, entonces eso es importante. Gracias al ministerio hemos podido estar en competencias internacionales y jugar un poco del tour profesional, que es donde están los mejores jugadores y con eso nos hemos preparado bastante para este torneo. La labor de los entrenadores ya no se vio amenazada por la falta de apoyo dirigencial. Ahora, su trabajo solo tiene que ver con la preparación deportiva, dejando a los entes del ramo la organización y gestión administrativa. Hemos recibido muy buena indumentaria para lo que es uniformes, el apoyo para poder trabajar en cuanto al concentrado nacional, por parte principalmente de la fracción ecuatorianismo, pero obviamente canalizado a través de ella por parte del ministerio de deportes. Fue muy principal el ministerio del deporte y todos que nos dieran ese apoyo porque eso nos permitió, tanto que los jugadores contaran con una buena cantidad de torneos, con equipamiento, con material de trabajo, que eso la verdad para mí ayudó para que mi trabajo sea fácil. Los padres de familia de los deportistas también reconocen el apoyo gubernamental para el desarrollo de sus hijos. Desde hace unos cuatro años los deportistas de élite ya tienen un apoyo que realmente llega. El estar aquí y ganar una medalla de oro es un trabajo que tiene mucho sacrificio. El deportista tiene que vivir fuera del país manteniendo un nivel competitivo con chicos como los medistas olímpicos que estaban hoy. Así, con el trabajo mancomunado de todos en sus distintas áreas, es como Ecuador va superándose en la rama deportiva y alcanzando a las potencias de siempre.